Vienen decisiones importantes como esta candidata que iría por Morena, pero que militó por muchos años en el PRI, allá en Nuevo León, ahora que Tatiana Cloutier asumiría la Secretaría de Economía y no iría como candidata de Morena por la gubernatura, Ana Clara o algo por el estilo se llama la señora, ¿no? Bueno, Germán Martínez, el que fuera el panista más panista, el que fuera director del Instituto Mexicano del Seguro Social, ya en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, volvería a chapulinear de acuerdo a la columna de opinión de Enrique Aranda en Excelsior, este que brincó del pan a Morena, se iría ahora de Morena a Movimiento Ciudadano. El periodista Enrique Aranda Pedros en su columna de Naturaleza Política del diario Excelsior asegura que hay rumores de que el senador Germán Martínez estaría en vías de concretar su paso a Movimiento Ciudadano y que para no poco su eventual nominación al gobierno de su natal Michoacán no está descartada. Lo que tanto nos genera molestia a muchos mexicanos, esta política del chapulineo por conveniencia, de la búsqueda del poder por el poder, me me llame. Mira Vicente, yo lo repito, es una vergüenza que sigan jugando con la militancia de esa manera. El caso de Germán Martínez es curioso porque él también estaría detrás de Fuerza Social por México, este partido político en el que está Pedro Aces. Es importante rescatarlo, este partido al que le dan registro, el tribunal le da el registro, no se lo da el INE, se lo da el tribunal, el INE obliga a la línea a darle el registro. Pero este partido que tenía varias personas afiliadas a un sindicato participando, también se habla que estaría Germán Martínez detrás de Fuerza Social por México. No me extraña que jueguen así con la militancia, pero tampoco me extraña porque la ciudadanía no ha terminado de ponerle un alto. ¿Cómo se les pone un alto no votando por ellos estén en el partido en el que estén? Bien lo decías al inicio, muchos de ellos se han aprovechado del pragmatismo, se han aprovechado de la apertura de espacios en Morena para seguir succionando el hueso. Esto preocupa porque muchas personas todavía no aprenden a votar y se van con la finta de que con tal de apoyar al presidente hay que tener a alguien en Morena y hay que votar por el que sea de Morena. Antes no teníamos la oportunidad o más bien los militantes no tenían la oportunidad de cuestionar mucho el proceso interno de Morena que tiene que venir desde la selección de candidatos. Hoy ya hay más accesibilidad en el tema, cosa que ocurre por ejemplo en San Luis Potosí, en donde se iban a ir en alianza y la militancia dijo no y rompen la alianza. Pero ese proceso se debe de replicar. Te voy a explicar por qué no nos vayamos tan lejos. Este fin de semana, viernes, sábado y domingo fue el registro de precandidatos de Morena. Hubo un magnoevento prácticamente en Cuauhtémoc, en las oficinas de Morena y particularmente nosotros así como no queriendo la cosa, porque de verdad no estábamos ni siquiera nos imaginamos que iba a pasar, pues tomamos un video de cómo se estaban aglomerando las personas afuera de las instalaciones y en eso vemos que hay un grupo de defensores de la patria que estaba dando billetes a simpatizantes, lo que antes conocemos como el apoyo para la movilización. Esos billetes, mi querido Vicente, los estaban entregando para inflar el apoyo hacia Leonel Cerrato, que es aspirante a la gubernatura de Morena por San Luis Potosí. Sí, curiosamente, Leonel Cerrato era hasta el 31 de octubre pasado el delegado de los programas sociales del gobierno federal asignado a la zona metropolitana de la capital potosina, pero también este señor es al que en algún momento nosotros conocimos como Lord Vagina, ¿no? Lord Vagina en el 2017 aseguró que la vagina no da inteligencia refiriéndose a una diputada del PRI, entonces no entiendo qué tendría que ver su comentario, pero así se expresó, ¿no? Como de meditando el que no porque seas mujer eres inteligente. Y él, la palabra que usa es no una vagina no da inteligencia. Este hombre, este joven, no tiene muchas cosas brillantes, solamente ataca verbalmente a todos sus rivales y el grupo de defensores de la patria habría amenazado en algún momento que si no postulaban a Leonel Cerrato, pues ellos irían a buscar con quién postularían a este personaje por San Luis Potosí. Esto está pasando en Morena. Esta es una crítica hacia Morena. Morena no puede permitir que este tipo de personajes y que este tipo de actividades se sigan llevando a cabo. No es necesario mostrar el músculo cuando va a ser una encuesta interna la que determine quién va a ser el candidato. No es necesario mostrar el músculo ni siquiera en tiempos de pandemia. Y lo que vimos es que estaban pagando para inflar el músculo y presuntamente comprobar que un personaje es el bueno, no es el gallo para una gubernatura. Creo que es importante rescatarlo. Hay que observar los procesos internos de selección. Hay que observar cómo se están moviendo las fichas. Las guerras internas también en Morena están a la orden del día. Y mientras no se escuche a la militancia y se favorezca los deseos, la necesidad de representación de la militancia, vamos a tener Lili Tellez, vamos a tener Germán Martínez, vamos a tener N cantidad de personajes chapulineando de un lado a otro porque al final ellos no comulgan con la ideología de Morena y al no comulgar con esa ideología, pues solamente están aprovechándose del poder que hoy tiene para llegar a un cargo y después darle la espalda. Para cerrar, querida meme, estoy bien.